mirad las patinas de este coche, a mi lo escucha asi viejo que no se le ha hecho nada a mi me gusta eh aparte de ese el típico americano este que esta medio buscado por la cárcel que esta persiguiendo a la policia y suele tener este coche un camaro ehm type type lc esta picadera, buena pucha eh estos americanos es que saben hacer coches eh y esta todo desangelado eh esta tanicao lecho solar esta, esta gamperro gamperro eh eh hubo esta gamperro gamperro mira que es mira sigo una vez ojo eh voy 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 a mi me gusta rally sport ojo eh oye yo creo que la matricula se mueve porque esta el depósito de gasolina ahi mira eh ahí se baja para meter la gasolina que veo mira que manchona a mi lo escuché así viejunos y desaliñados americanos la verdad que me gusta